La forma de la participación de la sociedad dentro de una candidatura, tú lo señalas que quizás las candidaturas independientes, las candidaturas desprovistas del apoyo fuera de los partidos políticos están muy verdes. Pero ¿por qué no pensar en que la sociedad pueda proponer a los partidos y los partidos interesarse por la sociedad siempre y cuando haya un programa, haya una propuesta que estoy seguro que los partidos no lo van a dejar? Porque ya nos hemos dado cuenta en diferentes estados de la república, diferentes candidatos que no son propiamente militantes y que los partidos dicen, no, es mi candidato ciudadano y quien llega al poder en ocasiones dice, yo no soy militante de un partido, yo fui candidato, adherente, aliado, ciudadano. ¿Se va a buscar esa interrelación con la sociedad para que los jóvenes, para que Indira, Vizcaíno, si es que las condiciones son propicias para ser candidata, se tenga esa revolución con la sociedad? Por supuesto, y aunque Indira no sea candidata, no debe ser privativo de si Indira es o no candidata, es una obligación que el partido debe de asumir como tal y como PRDista lo asumo también. Esta apertura hacia los ciudadanos, en esta ocasión de manera específica dirigida a la juventud, es una obligación ya de los partidos políticos y creo que el PRD ha sido vanguardista en esto. El PRD tiene reglamentados dentro de sus estatutos la posibilidad de los candidatos externos. Un ejemplo clarísimo es el actual jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, no es un militante PRDista. Fox no era panista. Fox no era panista. Son candidatos que en su momento la propia sociedad los va impulsando porque ven ellos, creen ellos la posibilidad de alguien que puede dirigir y que puede manejarse con transparencia, convicción, honestidad, etcétera, y que creen que deben de ser los candidatos y entonces los partidos tenemos la obligación de respaldarlos. No debemos de perder nunca de vista que quien tiene la razón y que quien son los jefes reales son los ciudadanos. Y yo creo que ahí es donde está la obligación principal y por supuesto la obligación de los partidos políticos debe de ser no solamente el aperturarse de las candidaturas externas o ciudadanas, sino también el aperturarse a recibir todos los puntos de vista y las opiniones de todos los sectores. Cámaras empresariales, transportistas, tianguistas, madres de familia que sean madres solteras o jefas de familia, campesinos, profesores, doctores, todos los sectores, para poder integrar una plataforma política, un plan de trabajo que realmente vaya a atender las necesidades principales de cada uno de los sectores de nuestro Estado. Y eso debe ser una obligación, debe ser visto como una responsabilidad y obligación de los partidos políticos ante las próximas contiendas electorales. Indira, por último, conquistaste la voluntad de la población de Poptemo. ¿Crees que puedas conquistar la voluntad de los colimenses para llegar a la gubernatura? Creo que puedo lograr transmitirles el mismo mensaje de confianza. Creo que quienes tienen la oportunidad de tratar con Indira Vizcaíno se pueden dar cuenta que lo que digo no es de los dientes para afuera. Y eso yo lo digo con toda tranquilidad porque así es. Y a lo que yo aspiraría es a eso, a que los colimenses puedan darse la oportunidad de conocer a Indira Vizcaíno y de por propia cuenta hacer juicios de valor y de razón y determinar, darse cuenta, palpar, que soy una mujer ante todo sincera. Y que, además de esa sinceridad, pues en Indira Vizcaíno van a encontrar una mujer comprometida, trabajadora, responsable y preocupada por el bienestar de Colima. En la campaña de Cuauhtémoc yo les decía que yo soy originaria de Cuauhtémoc. Toda mi vida he vivido en la cabecera municipal. Ahí sigo viviendo. No me quiero ir de Cuauhtémoc. Para mí es el clima y el pueblo más maravilloso del mundo. Y quiero que mi hija también crezca ahí. Que ahorita nada más es una, pero que espero tener más. Y entonces, el mensaje que yo quiero transmitir a los colimenses a mí me interesa que Colima esté bien porque queremos seguir ahí y porque yo quiero que mi hija esté bien. Yo quiero tener la tranquilidad de que se vaya a la vuelta con sus amigas con la confianza de que no va a pasar nada. Con la confianza de que tiene maestros de calidad. Con la confianza de que hay espacios en donde se puede desarrollar plenamente. Con la tranquilidad y la confianza de que mi hija va a ser una niña plena, una joven plena y una buena ciudadana por el propio entorno que logremos crear para ello. Y creo que en eso nadie vamos a estar en desacuerdo. Yo creo que todos buscamos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, para nuestros primitos, para nuestros compañeros, las mejores condiciones de desarrollo. Y cuando logramos coincidir en eso logramos aportar nuestro granito de arena y toda nuestra convicción para trabajar por ese objetivo. Eso es lo que quiero que perciban los ciudadanos colimenses. Indira joven, política, con un entendimiento muy claro de qué es lo que se le puede proponer a la sociedad. Esperemos que en el Congreso se apruebe esta modificación constitucional y de no ser así, ¿hay alguna acción que emprender para que se den cuenta de que están mal si niegan esa iniciativa? Pues hay acciones jurídicas también. La iniciativa se podría volver a presentar por otros diputados, se podría presentar por los municipios, etc. Pero jurídicamente también hay acciones en donde se podría promover incluso el registro de un candidato con menor edad de la que marca la Constitución local y buscar que a través de una atracción de la propia Suprema Corte de Justicia se determine si se está o no violando su derecho constitucional de votar y ser votado. Que ahí tendría que ponderar la Suprema Corte qué está por encima de qué. Y que yo creo que ante esta nueva dinámica de interpretación de las leyes que trae la Suprema Corte de Justicia en la Nación de los últimos años a la fecha y que incluso ha sido reconocida a nivel internacional por el respeto a los derechos humanos, terminaría resolviendo el derecho a registrarse de un candidato mayor de 18 años pero menor de los 30. Creo que eso también existe y esa posibilidad también está ahí. Diera por último un mensaje a la sociedad, un mensaje político a quienes van a saborear esta entrevista. Pues simplemente reiterar que todos y cada uno de nosotros somos una pieza clave y fundamental para transformar a Colín. que no debemos permitir ser ciudadanos que solamente señalamos y criticamos y que no nos involucramos a tomar las decisiones y exigir que se resuelvan los problemas de nuestro Estado, de nuestros municipios. Creo que en Indira Vizcaí no pueden encontrar a alguien que no nada más va a atender y a respaldar, sino que además va a estar ahí firme también exigiendo y cumpliendo. Y que espero que todos los ciudadanos en general, jóvenes, mujeres, cada vez nos involucremos más. Que no nos dejemos convencer de que las decisiones políticas son solo de los políticos. Que más bien seamos unos convencidos de exigirle a los políticos que las decisiones políticas sean el mandato de los ciudadanos. Y ahí es donde vamos a estar nosotros muy pendientes y muy puntuales invitando y tratando de involucrar la mayor cantidad de ciudadanos posibles a que nos vayamos comprometiendo en esta responsabilidad ciudadana que es una obligación además de sumarnos a la toma de decisiones que se hagan en todos los ámbitos de poder. Indira, muchas gracias. Bienvenida y este es tu portal. Muchísimas gracias.